Al llegar al primer día de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los 28, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, instó desde Bruselas a sus socios de la Unión Europea a unir fuerzas contra la amenaza de Rusia, al que acusa de intento de asesinato por el envenenamiento del exespía Sergei Skripal el pasado 4 de marzo en Salisbury, sur de Inglaterra. Los investigadores británicos acreditan que Skripal, un exagente doble ruso de 66 años de edad y su hija Julia, de 33, fueron envenenados con Novichok, un agente nervioso desarrollado por Rusia. Con información de Marcia Vitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.